completa en el caso de Netflix porque ya el público no aguanta una semana en la otra a tener Rick Inbound que se le hubiera dado a la funda, la venía y eso es porque hay muchos tropos es lo mismo, exactamente lo mismo la gente se volvía loca buscando en internet antes que la dieran acá para ver cómo terminaba si, yo digo que no son nada tradicionales a nivel ficción rompen modelos paradigmas incluso como personajes y como sociedad ni hablar de la cadena short time de los primeros productos no me da ningún apítulo de esta que me pareció terrible, pero digamos han surgido ficciones que han planteado nuevos paradigmas en cuanto a no solo construcción de la ficción en cuanto a estructuras en cuanto a personajes en cuanto a paradigmas del héroe moderno de una sociedad digamos, si eso es tradicional es tradicional, tal vez yo lo entiendo a lo que Damián dice en cuanto a, bueno, que es un producto que se elabora de ficción y que se puede pasar tanto en cables como en televisión abierta como, bueno como en internet o puede haber un webseries que a lo mejor a lo que usted a referir viste que no son no, no, no mire que suena peyorativo no, mire que suena peyorativo para mi no es tradicional para mi es revolucionario para mi hay series que son revolucionarias en cuanto al contenido y a la historia que cuenta y a la historia que cuenta y a la historia que cuenta y a la historia realizada y también eso provoca un nuevo modelo de espectador que como dice él no puede aguantar una semana sin ver eso y completa además la serie con otras cuestiones no sé que más queda queda entender me parece que entender que que conviven con nuestra realidad diferentes formas de contar historias diferentes formas de vergas de consumir todavía televisión abierta analógica aunque va a ser por día forma digital videos DVD abierta o nuevas formas de consumirlos lo que empieza a dar a partir de la nueva tecnología son otras alternativas que no existía que no necesariamente van a matar ni correr ni hacer desaparecer algo que no es otra es algo nuevo es algo que no ha estado simplemente que no es que por ser nuevo no necesariamente mejor es nuevo y empieza a implicar a una nueva audiencia que trae nuevos nuevos hábitos porque nacen con esas nuevas tecnologías que empiezan a imponerse porque lo analógico va a desaparecer la tecnología va a desaparecer por dentro y más afortunadamente en la tradición digital es lo que quiero decir los cambios tecnológicos en alguna medida son inevitables y traen simplemente nuevos actores a la mesa si 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 ¿no? si ¿no? si El programa está recién empezando su plan de producción, es una dinámica completa, la dinámica del sector operativo y organizarse con todos los canales. Estamos empezando el plan de producción ahora y empezamos un plan de producción que implica la producción de micros, microprogramas, donde nos van a servir para, por un lado, en el estilo de programas tradicionales, donde cada canal va a producir uno, pero va a recibir 40. Entonces es una cooperativa de canales cooperativos donde cada uno aporta una parte del todo y donde en objetivo, a medir o a largo plazo, es un plan de tres escala de producción, donde en primera etapa estamos empezando a producir, pero también para entender las capacidades instaladas de los canales, qué hay, qué no hay, dónde hay que reforzar, qué necesitan para capacitación y tal. Para una segunda etapa, empezar a producir, en la medida que podamos, con el apoyo de los sponsors y marcas que tienen el sector operativo, productos de más alta calidad o complejidad que cada canal individual de cada uno lo puede producir por si solo. Y en ese plan hay idea de empezar a producir algunos contenidos colaborativos que tengan alguna técnica de la comedia. Pero digamos que es un plan que recién está en sus inicios. Empezó primero con todo el armado, digamos, de la red de canales y el armado de producción recién está empezando, o sea, con un nuevo institucional. Bueno, es distinto. En mi caso, yo te voy a votar a decir eso. Muy brevemente, cuando yo quería dedicarme a esto, en el país no había absolutamente nada. Yo soy de Rosario, pero vine a Buenos Aires. Hoy, con suerte, a partir del momento se instalaron carreras. Y bueno, también se empezó a desarrollar un poco más la industria de Luis Kibar. Y hoy, bueno, existen carreras, existen lugares. De hecho, la Comisión de la Intermedia de la Cundidita en mi canal la tiene. Yo soy de una arquitectura de guión, donde, bueno, para mí es importantísimo una carrera artística que le pueda dar esa importancia y que la universidad, además, pueda tener esa visión, ¿no? Yo la preparo ahora, sería para el 8, la preparé para los 12 años. En la tecnología estoy hablando, no la voy a usar. Y, bueno, me parece que comprende esta necesidad de elaborar contenido. Vuelvo a repetir. Si no hay nada para decir, señores, si no hay nada para explicar, la tecnología no existe. Ahora, utilicemos la tecnología, incluso, para también pensar en los términos y funciones de esa tecnología. No se separan. No es una en contra de la otra. Creo que no lo es. Pero para mí, principalmente, tenés primero algo para decir. Si no tenés algo para decir... No, por favor. Bueno, a continuación, tenemos una... la tecnología es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Iván González Morales, es presidente de la Corporación Ege XVI, coordinador de cine de la Universidad Psicológica de Pereira, Colombia. Bueno, cuando quieran, vamos. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, ya como presentamos, hoy presento la corporación 16, una corporación que colombia por 20 por la febrera del artículo de Sismatográfico. Soy coordinador de cine y la Universidad Tecnológica de Pereira. Es la cuarta universidad política más grande del país. Ahorita ya no hay problema, estoy haciendo un proceso en cinematografía, junto con Aguay, junto con la Universidad de Bahía y que más generalmente a la Universidad Tecnológica de Pereira. Primero, antes de empezar, muchas gracias a Ingeniería Orbitrón y al Máster de Autónoma de Policía y por compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la historia del cine colombiano. Nosotros, infortunadamente, en nuestro país, contamos con muy poca filmografía, porque se empieza como parte de la primera realización colombiana, se hace en el año 1920, que se llama Ana María, basada en el libro El Correza. Hasta ahí, hasta el año 1970, se remite la cinematografía colombiana, no se desarrolla mucho, porque en los centímetros internos todo el tiempo. O sea, en 1948, en 1928, el único laboratorio que teníamos en el país lo compra, hoy en día, a la empresa que tiene nuestro programa, desde tranquilamente. La empresa que tiene el monopulio de exhibición y distribución en el país se llama CineColombia. En 1928, compra los estudios de los hermanos Domenico, y ellos eran los únicos que tenían laboratorio en el país. Los encargados de CineColombia descubren que es mucho más fácil traer contenidos argentinos y mexicanos que producir en Colombia, recién en el laboratorio. Entonces, nos comenzamos a carecer de postproducción. Se traen por tantas películas y contenidos desde Argentina y México. En 1942, el presidente Alfonso López Humarego hace una ley, la ley novena de 1942, para promover la realización cinematográfica de producción en el país. Esta ley favoreció más a los extranjeros que a los colombianos, porque tampoco había laboratorio, se llamó CineColombia, pero los extranjeros beneficiaron por estar ahí. En 1948, el país cae de un buracoazo, no sé si ya hemos escuchado, los datos de nuestro país, asesinados porque le dice Caitán y ahí caen, entonces llamamos la época de la violencia. Desde ahí es que vienen todos los problemas todavía, de ría, de la mitad de ahí, de la mitad de ahí. Entonces, el cine, eso sí que está volando. Entonces, hasta aquí en 1970, aparece un término que es muy común en la cinematografía colombiana, que es la pornomiseria. No sé si yo, que se llama Ciro Durán, hace una película que se llama Camino, y entonces exacerba el cuartonista lo que es la miseria en Colombia. Paralelamente a eso, resulta el movimiento Hollywood con Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos Mayor, y hace un falso documental que se llamó Agarrando Pueblo, haciendo como contrapartida lo que se está hablando de la pornomiseria en Colombia, vendiendo la miseria que estaba en el país en ese momento como contenido cinematográfico. Ellos logran contrar, en vez de comenzar a protestar, pues contrar por la miseria lo que hacen es afianzar la pornomiseria de nuestro cine. Hasta ese momento en Colombia se hacía mucha película costumbrista, ya, David y el fotógrafo, la maestra de la salva de Raúl, más este, y luego la lluvia con la lluvia. Todo ese cine se hace con, bueno, en el 78 nace un momento para cine nacional, Focine, y ellos duran hasta el mismo vecino. Entonces, 93 y logran sacar solo 10 latometrajes. Ese cine que se hace, Focine, comienza como a hacer una especie como de, trata de hacer lo que en Colombia, pues, se pensaba era una especie como de cine Sibarita. Mientras que hay realizadores como en el 74, que empezaba a ir a opinir ya con cine Sibarita. Y, pues, por el resultado, por el resultado, por el resultado, en Colombia no aparece, pero ese director de cine colombiano que más películas ha hecho, tiene 18 películas, bueno, y no aparece, porque es cine Sibarita, entonces lo ocultaba. Focine nada más logra eso. Y en 1990, yo creo que eso marcó la historia del país, de lo que ahora es, la forma miseria es llevada a su máxima expresión por Víctor Gaviria, por Rodrigo de No Futuro. Rodrigo de No Futuro es como la primera película que se acepta en grandes festivales que siguen en el mundo. es la vida de los, bueno, que aquí son villas en Colombia, son condenas, pues, de las comunas de Medellín. Esta película logra estar en un circuito, pues, de festivales privilegiados, cárceles, San Sebastián. De ahí, el 70% del cine colombiano de los contenidos se llevaron a la provincia. de nuestra tragedia, del parametranismo, de la guerrilla, de la Constitución, y todo eso. Comienza a llegar a canes, comienza a, comienza como a ver una obra. Sin embargo, la producción se limitaba a unas 3 o 4 películas por año. En el año 2003, nace la ley 814, que ya enseguida es que está en la historia, que empieza a hablar de ella. Y esta ley, comienza por no ver la realización entre los filmes en Colombia. Pasamos de tener 3 o 4 películas a pasar a ser 18 promedio. Pero, ¿qué no son el contenido? Los mismos contenidos, los mismos historias, pues, contadas en el programa de la ciudad. En el 2003 a esta hora, pues, con el film en 2018, hemos subido, un promedio de, pues, para el cine colombiano, entonces, tenemos un promedio alrededor de 3.000.000 espectadores por año. Para el cine colombiano, ahora, es un promedio de 3.500.000, de 3.500.000 por espectadores por cine colombiano. Aunque la mitad, siempre, realmente la mitad de los servicios, los que nos han buscado, las pone en una película de productor, llamada Bogacía, tiene información televisiva. El juego, ya es la costumbre colombiana, y hace una actuación humorística, todas sus situaciones, y se llama la comedia blanca. Y se estrella siempre el 25 de diciembre. Las películas de diciembre se llevan a la mitad de la taquilla de la cine nacional, y una película es así la película del 25 de diciembre. Bueno, ahora, para el año pasado, el film ya comienza la transformación de películas contenidos, y aparece una película llamada Sofía y el pez en conproducción por España, protagonizada por Carmelo ahora, si tiene la posibilidad de verla, se las recomienda, es un contenido totalmente diferente de lo que es nuestro país. Bueno, básicamente es la historia de lo que hemos hecho, un poco productiva por ahora. Ahora, desde el 2003, nos contamos a la ley 814, trae mis beneficios. Vamos a hablar de la ley, porque nos interesa, y a la primera charla, vamos a poner en todos estos temas que he tocado, comenzar ya a hablar de un intercambio de los niveles. En el 2003, cuando se crea esta ley, Colombia, en los años 70, 80, que el cine era de la casa familiar, era producto de ninguna necesidad, entonces teníamos una audiencia, mucha gente iba a cine. En los años 80, cuando la televisión llega a todos los hogares colombianos, ya se saca de la casa familiar, y el cine se sube cinco veces para la pichilla. Cine Colombia, que hay algunas cosas muy buenas, y otras muy malas, pues Cine Colombia estuvo junto a un cine, porque los teatros ya no eran contables. Cine Colombia lo que hace es comenzar, lo que aquí llamamos, bueno, aquí en la que se llama, cuando hay varias cantallas de música, todo lo que es así. Bueno, muchas gracias. Porque aquí son multisagas, en Colombia es multitex, pues Cine Colombia pasa a tener teatros, de capacidad de los miles espectadores, los parten, y sacan cintos desde ahí, y comienza y sube el gusto de la taquilla. Eso es lo que hace es que la clase alta de Colombia sea la que suceda así. Los contenidos que les contaba no se van fortaleciendo. En el 2003, cuando ya comienza como a equipararse un poco, lo que es el valor de la taquilla, en Colombia tenemos un valor de taquilla más o menos de tres dólares por medio, ya no, ya no, ya no me hace como a, la gente demasiado, pero aún no será así. O lo que es, la ley de los estudios 14, crea el fondo, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, se entrega a la Ministra de la Cultura, dos representantes de ella, dos representantes de cada sector cinematográfico, elegidos por ellos mismos, de los directores, productores, técnicos, sonidistas, exhibidores, y paralelamente a esto se creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico es donde sale el capital, la quita, para realizarse. En Colombia, cada boleto tiene un 8.5% de impuesto, su valor. O sea, en Colombia en el año pasado manejamos casi un 1 a 1. El promedio es, se compró boletos, boletos para seguir por habitante al año. O sea, que estamos imaginando alrededor de unos 43 millones de boletas. De los 43 millones de boletas, la matrícula pagada por el 3 dólares, ese 8.5% es para cada fondo. ¿Cierto? Ese fondo se distribuye 70% para producción. Por eso es que aumentamos la producción de esas 4 películas anuales a 18. Gracias a este fondo. El 30% como prestante se hace para estímulos automáticos, convocatorias para fortalecerlo a que es la capacitación, distribución y exhibición de las penaltis. Listo. Para ello, el Fondo de Desarrollo Técnico lo maneja por imágenes en un ambiente. Es una entidad mixta que regula las convocatorias, todo lo que hace entre el Ministerio del Día Privado. Ellos están en la línea. Adicional a eso, al distribuidor de la película, llega a una película norteamericana y a esa película se le cobra el 8.5% también de la distribución de esa película norteamericana. O sea que una película extranjera en el país se le está cobrando un 17% próximamente que va haciendo el desarrollo cinematográfico. Las películas colombianas o construcción colombiana no se les cobra ese 17%, se les va a reducir acá el 5%. Ahora, Colombia como no es un país de tradición fíblica, hubo que comenzar a pensar en todos los sectores porque nació una industria. En Colombia no tenemos ningún sector, pero la economía está fuerte. nosotros tenemos una margama, entonces no somos un país articular, no somos un país industrial y no somos un país de servicios. Entonces esto es una margama, pero el cine nace como industria en legislación. Que sea industrial hay que mover los tres sectores de la economía y se piensa desde la formación, los servicios y la producción. Había que fortalecer lo que es la formación. Colombia en ese momento tiene seis escuelas de cine, dos públicas, las otras privadas, hay otras tantas, en un ciclo que son de carácter tecnológico, como sea química, o sea la educación. ¿Los ciclos como son? ¿Profesional? ¿Final? Bueno, entonces, aclaración, en Colombia tenemos escuelos, los ciclos profesionales son divididos, técnico, un año y medio, tecnólogo, año y medio, un año y medio, tres años, y a poco de una dura cinco años. ¿Verdad? Que sí creo que estamos con los programas con los seminarios. Entonces, las otras escuelas son técnicas, tecnológicas. De esos dineros se comienza a fomentar la producción en esa área que es similar a la cortometrana. Y de esos 8.5% los exhibidores tienen una escención tributaria más adelante de ese cabello para poder exhibir cortometranes colombianos antes de cada película. Por ley, se cataloga, y se determina que un cortometrán en Colombia es aquella película fílica que dura entre 7 minutos y 59 minutos. Eso es cortometrana. Ahora, esos 7 minutos que exhibe antes de una película extranjera dan una escención tributaria de ese 8.5% que tenían que pagar, ahora tendrían que pagar 6.85%. Entonces, eso detona que en Colombia el cortometrana ista comience a detonar y a producir, a aumentar la producción de Colombia. Bueno, eso es básicamente lo que hay en exhibición de la investigación de Colombia. Por otro lado, la ley para detonar la producción habla de lo que son las inversiones, los inversionistas y las donaciones a proyectos clínicos colombianos o de la producción de Colombia. Por cada 100 pesos donados o invertidos por una empresa privada en el cine colombiano, el Estado le reconoce 165 de su valor de renta. Pues esto es un tema practicado en Colombia y que se acaba de entender acá. Entonces, voy a hablar básicamente más generalmente para que se me entienda. En Colombia nosotros tenemos un impuesto que es el que pagamos caro que es el impuesto de renta. Ese nos pide los ingresos brutos de todo el año. El valor declarado nosotros si recibimos 100 pesos para una película donada, al valor declarado el empresario le resta 165 pesos. O sea, ya hay una ganancia ahí. Pero cuando se hacen los cruces se tiene un retorno real del 41.2%. Es el 41.2%. O sea, yo como empresario uno 100 pesos y me salgo bien el 41.2%. Pero tengo las deducciones de beneficios brutales. Ahora, yo como desde Colombia empecé a descubrir toda la forma como para que ese 41.2% se vuelva al 100%. Entonces, el resto de las películas lo damos en derechos de utilidades o en la participación de los 8 o 4 millones de la película para que los empresarios que pierdan todo en su dinero tengan al menos el 100% de su capacidad de la película. Eso detona demasiado la producción colombiana. Hay películas, no recuerdo porque cuesta tarde no lo presentan así. Una película colombiana que tuvo alrededor de 3.000 certificados de la Nación. En Colombia tenemos un dólar de 2.000 pesos y entonces los aplicados salen como 2.000 porque cada uno da a través de 1.000 dólares. 1.000 dólares. Digo, 1.000 dólares. Bueno, esa ley habla de las coproducciones. Las coproducciones que Colombia haga con otros países son merecedoras a esos beneficios. La idea aquí es comenzar a hacer un primer acercamiento y comenzar a hacer una procedencia de legislación porque ya todo podrá ser una ley de cinecolombiana que salió el año pasado para comenzar a hablar de lo que es el proceso de fortalecimiento de coproducciones en su mundo. Bueno, listo. La ley funciona. Hay un capital muy bien cuidado que es el único impuesto en Colombia que no cobra la dirección nacional de impuestos que no cobra directamente por imágenes en el año pasado para destacar que hay. Entonces, el capital es exclusivamente para el cine. La nación no puede utilizar ese dinero para otra cosa que no sea el cine. En el 2012, el año pasado sale lo que se llama la 1556 que es filmación en Colombia y esto es más sencillo de entender es para los productores extranjeros que deciden realizar en Colombia esas películas tienen que tener una inversión mínima de 500 mil dólares. De esos 500 mil dólares el Estado colombiano del Fondo de la Nación de la Nación de la Nación ya sacó alrededor de 25 millones de dólares para devolverles. De esos 500 mil dólares y partidos el 40% de lo que gasta el productor en el artístico o teleno y el 20% lo que gasta en la infraestructura. O sea, en hoteles, en el comercio de equipos y en el sector de la Nación. Esa es básicamente la ley de la educación y la información de Colombia. Todo eso es más o menos lo que es la historia del cine colombiano en cuanto a su publicación. Ya pese que ustedes buscarán referentes en internet pero les han sido las películas más nombradas. Hay un proceso que para retomar un muy siguiente tema y es muy interesante y es La sombra del caminante. Espero que lo vean. Es de Ciro Guerra. Es una película universitaria. Su valor de producción fue de 3 mil dólares. 10 estudiantes intentaron hacer matriz. Terminan la película hacen su primer corte lo llevan a un productor muy reconocido de color que se llama Jaime Osulio que es el asesor cinematográfico cuando se promulga la primera ley de cine. Jaime Osulio hace el corte final notaje final y la mandan a hacer Sebastián a construcción y se lo ganan. Esto nunca había pasado en ese corte final. Entonces primero demuestra que el cine en Colombia diferente que se sale como esas cosas que salen de las universidades. Entonces nosotros en Colombia en las universidades somos muy que realizamos y con a construir paralelamente a todos estos beneficios que nos están dando la ley un movimiento de realización y producción. De ahí nace yo creo que en mi casa en mi casa. El año pasado tengo la oportunidad de comenzar a construir en Colombia junto con la UAL. La parte de la red de la universidad es unidad más útil dentro del audiovisual y es un intercambio para hacer intercambio de producción, realización y intercambio de rendir. Entonces básicamente estamos dando conocer los procesos como de producción en Colombia que hoy estoy con nosotros desde Argentina para comenzar a hacer este intercambio de producciones universitarias. Para realmente pues la realidad que habíamos compartido es nuestro segundo punto de la universidad ya la en Colombia y se estuvo haciendo su conocimiento en los talleres y allá en la Universidad de los Políticos de la Universidad 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 porque la legislación pasada en el presente pasado prohibió la actividad de las universidades que opinan a que en programas públicos cualquier nuevo programa tiene que ser autosostenible y flexibles por parte del Estado son bastante costosos pasajes de 850 dólares a tener 1.750 dólares en los programas desde el año año se hace si en programas públicos son 250 dólares y si es privado son 1.750 dólares bueno desde ahí estamos aspirando para comenzar a construir más adelante todo lo que es intercambio en producción y en estudios en nuestro país para todo esto va convergiendo y hay que generar las necesidades de ventanas porque el cine argentino de Colombia tiene una muy buena comida con el cine argentino de nosotros tenemos aquí en Colombia la red de salas alternas que se llaman la red de caimán que son 20 salas que son privadas que de una u otra manera se juntaron para hacer la red para buscar recursos a los puntos que se definen entre los 20 y de esos recursos comenzar como a solventarse y a sostenerse con un tipo de mejor y después de la cultura económica en el momento que tuvimos con el presidente de la vida pues realmente todo allá los gringos los ya entonces efectivamente en Colombia se estrenan doscientos veintidós películas al año de las cuales son ciento ochenta gringos entonces entre cine latinoamericano y europeo nos quedan y Colombia en Colombia son veinte nos quedan veinte películas pero pues tenemos la oportunidad de ver un buen cine argentino Carlos Solí papanela que no va a ser bueno a lo que se parte por supuesto pero gracias a esta red de salas alternas ahora nosotros desde la red la red agua estamos aquí con unidades por estas salas y con el sistema universitario estatal que es un sistema de entre treinta y dos universidades estatales que hay en Colombia para generar una redistribución que sigue su la mitad ¿cierto? ¿para qué? pues comencemos como A ahora cuando usted estudia en el caso acá hay una cosa que parece que no va a ser integrable pero que también no va a ser aquí en el capital argentina han pasado esas siete treinta y dos películas y ustedes con la situación pues en Colombia no es obligatorio colocarlas en pantalla se demora cuando se termina una película por beneficio de la ley de su sitio hasta 12 pero es obligatorio que se termina por la una persona que hace para estrenar la película pero son 20 nomás entonces acá ustedes tienen una cosa maravillosa de crear como que desmueve las villas para ver cine argentino para eso maravilloso colombianes lo tenemos y acá es difícil colocar cine de otras nacionalidades norteamericanas entonces ahí la importancia de hacer redes universitarias comenzar a buscar el intercambio de este tipo de experiencias con los productores argentinos puedan sacar sus películas y tanto los productores colombianos podamos traer los que les hagan así y de allí se junta el festival del cine del sur el festival del cine del sur nace en Colombia hace 10 bueno realmente el próximo año porque 10 años y este es el trofeo que ahorita tenemos la entrega de él y nosotros bueno esto les interesa de ellos el reciente se me ha hecho nace en Colombia porque bueno nace como pues totalmente todo que todo se va consolidando la circulación de contenidos por fuera del colombiano era muy difícil desde entonces lo que se hacía era la consignatividad de otros países llevarlos y hacer una rotación en parques de varios municipios de Colombia entonces lo hicimos con el instituto con la embajada francesa tuvimos la oportunidad de presentar las películas de decorar de 16 milímetros y 45 milímetros y los franceses los alemanes desde sus embajadas España y el Japón nos colaboran y con este cuando el proyecto va creciendo se ven las necesidades ya no solamente comenzar a mostrar el cine que no veamos en Colombia sino de mostrar nuestro cine porque colombianos cortometrales antes no se estaban viendo y comenzamos cómo hacer esa itinerancia en el país pues el proyecto se crece y para el próximo año gracias a ser arredado de ganas en el momento de la provincia 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 hacia la primera itinerancia entonces ya son 100 capitales son americanas en los cuales estaremos el próximo año en 100 países ahora desde la provincia Uruguay de Colombia bueno bueno el festival nace como una muestra bueno últimamente cuando se va a la muestra el primer festival nace en su séptima quinta versión nace en la asociación de festivales de cine en Colombia en Colombia son 67 los festivales de cine esto se hace con una cosa muy curiosa que antes de la ley de 2003 de 1814 el cinecruismo no había tanta persecución a las películas piratas los cinecruistas en Colombia el 90% del cinecruismo en Colombia es gratuito como es gratuito no pueden acceder a dinero o no acceden fácil a dinero para poder comprar los derechos o pagar los derechos de exhibición entonces obviamente terminaban presentando cine pirata de otros países que normalmente no llegaron cuando sale la legislación y son ya conseguidos el cinecruismo muere mucho en Colombia en Colombia solamente hay 6 cinecruis en 35 mil metros que pagaban todos los derechos de exhibición de esos 6 ya que están en mi ciudad es una ciudad de 50 mil habitantes es un caso como un poco común en Colombia en cuanto a la exhibición de allí se malinterpreta un poco la ley y la ley 814 dice que los festivales no tienen la necesidad de categorizar o ponerse en chica las películas los cinecruistas se pegaron de esto y entonces se transformaron los festivales porque si yo soy un festival no tengo que categorizar las películas no tengo que censurarlas entonces por eso en Colombia comenzó a ponerse el movimiento de los festivales solamente son unos 5 festivales en Colombia en este momento que presentan unas películas en 35 milímetros aunque hasta este año se acaba 35 el Ministerio de Cultura acaba de terminar que para diciembre este año todas las áreas en Colombia deben ser digitales entonces de esos 5 festivales presentan la Cívica Academia que es el más grande y los festivales en Nuevo Oca los dos de Medellín nace uno nuevo que son un CEMES que es el festival de cine de Cali y el festival de cine y el festival de cine para un momento se veía la necesidad de comenzar a mirar los contenidos y premiar los vernos y comenzamos a hacer una convocatoria muy chiquitita todavía para hacer presentación a los portometrares universitarios el año pasado obviamente de conocer y todas esas cosas una oportunidad de recibir que es un poco que es el que hizo el acercamiento primario por detrás de la UAI de la FUC de las instituciones argentinas y de la ECU de Uruguay y la competencia de dicción del año pasado se la da como una línea argentina pues que este es el proyecto que en cuanto le hay no la conoce como ahorita la llamaría y esto es el poporo quipache por lo que no me lo conoció el poporo resulta que esto es una réplica que hacían las indígenas quipache que eran los que habitaban la región donde yo vivo antes de que llegaran los españoles y esto hacían un ritual y esto es bueno es un poquitito más grande lo original es 5 centímetros más pequeño y era el oro así hizo el último que quedaba en el país siempre se desplazaba de alrededor del papá un poquitito que es y si no se es importante el oro revelatorio de esta tecnología bueno entonces hoy quiero que empecé a conocer alguna vez a Sol Álvarez que fue con la novela de el pasado de la televisión con los jueves la reunión de los jueves la reunión de los jueves les haceré la entrega oficial del premio felicitarla les quiero invitarla a los jueves a los jueves a los jueves Bueno, felicitaciones a Sol Bueno, básicamente es eso Realidad con las redes de diversidades, con el festival de subesunir estos procesos y convergenlos Se comienza esta convergencia para el próximo momento, para la incinerancia del festival Ya estamos hablando ya en Ecuador, en Uruguay y en otros países Para poder pues comenzar a hacer la convocatoria para esta incinerancia de cortometrajes Para el primer año no va a ser pues una cosa muy extensa porque es una cosa de cortometrajes y buena producción Pero sí vamos a apostar mucho al cortometraje Pues yo creo que básicamente eso es algo de su modo, una historia desde la legislación De qué es lo que se está haciendo en Colombia, cómo podemos hacer Mirar, comenzar a acercarnos para hacer coproducciones, intercambios entre nuestras dos naciones Para comenzar a, a través de la red, comenzar a construir un intercambio Y esa distribución de nuestro cine en nuestras naciones Pues yo creo que no me siento más, que tienen más inquietud de estos procesos Yo creo que, Iván, no creo varias veces el tema de la red, en la red se llama Red Down Es otra forma de hacer cosas, lo que pasa que cuando estamos justamente compartimos espacios universitarios Y eso es mucho más fácil de construir un tema de la red universitaria que va a estar afectada a toda Latinoamérica Bueno, la red básicamente tiene que ver con esto Con que en Latinoamérica, cuando publicaba, es muy importante Solange gana el premio al mejor, es un puerto de ficción Es un puerto argentino, Solange aparte es graduada de la Guardia Es un puerto argentino que participa en Colombia Al mismo tiempo se hace una muestra, también, de acá en Argentina Donde fotometrajes colombianos vinieron a participar de la muestra argentina Empezamos con eso, esto va a dejar más grande y es una de las posibilidades A ver, si hay algo que durante muchos años, porque estamos en universidades Siempre tenemos problemas, es cómo discutir los materiales de los alumnos Esto es clave, no hay lugares, no hay ninguna discusión a que haya lugares en el museo Entonces, la red, de alguna manera, esto empezó, no es algo nuevo de la Redau La idea empezó con la Redau, la Redau que es una red de diversidades nacionales en Argentina Si viene solamente en Argentina, siempre uno de sus propiedades fue esto, ¿no? Digamos que cuando productos de televisión es mucho más que tiene que ver con televisión Al tema de la distribución, bueno, con cine, en realidad, es mucho más complicado el tema Y esta es una de las maneras de poder compartir todos los productos hechos de Latinoamérica O sea, en un contexto, en el que estuvo en la presentación Básicamente, en un contexto latinoamericano muy particular Una nueva historia, una nueva formación política Y nos parece que es fundamental esto, ¿no? De generar estos intercambios Además de ese cuento penales, por ejemplo, tuvo la posibilidad de ser exhibido en el Festival de Cartagena Que inevitablemente es el festival más importante de los Estados Unidos En parte de la atrás llega a lo que es lo que sea la Cartagena y Cartagena Y esto, bueno, son los primeros pasos que estamos dando Igual quizás, lo digo taxativamente Pero obviamente, el segundo paso ya lo que estamos pensando De hacer una documentación por producción Que tenga que ver con universidades, por lo menos en principio En Colombia, en Argentina Después vamos a los otros países Y ya tenemos contacto con Ecuador, de Cuba, de Cuba Entonces, aquí estas construcciones llevan ya bastante tiempo Pero el tema es lanzar todo lo que tiene que ver en el desarrollo del campo audiovisual En función de toda la tecnología Esto nos parece que es una actividad fundamental Y que de alguna manera no le pasa nada Sino que complementa todo un montón de actividades que hoy se están desarrollando Pero bueno, justo a nosotros nos tocó en este momento histórico de nuestra vida Estar vinculados ya en una universidad Por lo menos a más de una universidad Bueno, desde ahí intentamos trabajar de esta manera Y ha sido muy importante Porque bueno, cuando hablan de... Es muy común asociar este... Realismo mágico Colombia Y cuando tenemos cuentas Vino en todas las películas Realmente vimos que suprimos de ganas propias Realmente suprimos de ganas propias No es un tema solamente de... El editor más famoso que quiere Sino que realmente es un trabajo en el realismo mágico Hubieron que en Argentina No se trabaja tanto en el realismo mágico Y se trabaja este... Otro tipo de estructuras narrativas Bueno, todos esos intercambios en realidad empiezan a enriquecer Este... Lo que es un campo de visual Que en realidad fue bastante discriminado Generalmente porque bueno Porque no tenemos una situación de poder realmente fuerte Dentro del continente Algo que bueno Por lo menos queremos... 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 Apreciar desde la red Y dar... Por lo menos con los primeros granitos de arena Para que esta situación cambie Porque nos parece que es... Una... Una posibilidad... Este... Fundamental para el desarrollo Vinculado también con la televisión digital Pero también ya hubo un montón de temas... Este... Que se ha puesto el debate... Hoy en la sesión Que se ha puesto el debate... Queremos... Gracias por ver... Gracias por ver... Bueno, muchas gracias... Gracias por ver... Alir... Está en camino... Alir Tiresse... Está llegando cada siete minutos... Así que... Vamos a esperarlo... El proyecto de cine digital del cual él nos va a hablar es otro proyecto en el que también interviene que puede ser ARSAT. ¿Por qué? Porque ARSAT se ha firmado un copeno con el ICA para conectar las áreas cinematográficas que se van a digitalizar. Así que, bueno, ARSAT va a ser, porque ustedes están teniendo 30 de estas dos jornadas, que creo que han sido bastante amplias y variadas, y con las cuales hemos podido concretar el proyecto que le llamamos Claude Basel, seleccionando el día, las áreas que podía ser. Yo estaba recordando los proyectos promedios de una manera bastante particular que sería para nosotros. Bueno, y el proyecto que está bien posicionado. Entonces, en ese sentido, digamos, desde obviamente, el proyecto del Estado, de la Nación General de la Nación, se crea, digamos, esta idea de aprovechar la digitalización una gran herramienta de democratización de la web. En ese sentido, digamos, el primer paso que nosotros decidimos es hacer un convenio con el Ministerio de Administración Federal, de la Nación Pública de Servicios, PAN, digamos, con el ICA, a los efectos, digamos, de poder digitalizar todos los espacios que nosotros programamos. Para los que no saben, nosotros tenemos en el país 50 espacios, un espacio cinta, y esos espacios, digamos, los programamos nosotros, no son espacios muertos, son espacios de municipios, son espacios de privados, son espacios que decidieron adherirse a este programa porque consideran que nosotros, la mayoría de los equipamientos, ayudándolos a programar, ayudándolos a la discusión de esos contenidos, pudieron funcionar de mejor manera. Ahora, ¿qué sucedió? Claro, esto arrancó, el programa espacio cinta, arrancó en 2004. En 2004, si bien había ya un aviso, digamos, de digitalización, todavía no estaba extendido a nivel mundial. Entonces, digamos, recién la digitalización empieza, digamos, a caer, digamos, casi precipitadamente o vertiginosamente, digamos, en este momento. Entonces, el gran salto que nosotros tenemos que dar con esto es, primero, poder digitalizar ese espacio en el cual nosotros le damos un proyector, como puede ser este, que está acordado en este momento, digamos, con el cual vemos la presentación, le podemos ayudar con algunos parlantes, algunos, este, bufers, una pantalla, digamos, algo que, digamos, le servía de espacio para proyectar cine, digamos, más allá de esos proyectos de 35 mil, porque podía llegar al material, un DVD o un Blu-ray. Sí, un DVD o un Blu-ray. Sí, ahora, digamos, si nosotros vamos a los estándares que se están aplicando en el mundo mundial, no cumplen justamente ni con la calidad ni con la seguridad que requieren los estudios para que esas áreas sean aptas para la exhibición de materiales de otro tipo. Con lo cual, digamos, ahí se transforma una suerte de, si quiere, de plan, donde la sustitución de un material que fue sensible al material digital, uno presuponía que iba a haber una apertura, una democratización de los recursos y demás, pero cuando uno analiza el escenario, solo ve que, estandarizada, se suman los barcos, 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 y, es decir, si uno analiza, dice, bueno, no hay mucha gente, digamos, hay que comprar un proyecto que esté homologado por una norma certificada, digamos, a nivel de un barco. Entonces, en ese sentido, digamos, las distribuidoras, lo que, digamos, de alguna manera, en comillas, hace, es, digamos, fraccionar sobre los distribuidores para que tengan, digamos, ese tipo de proyectores, porque si no, no le dan la película que, digamos, la película que genera taquilla, la película de esa, que no puede generar intereses, etc., al cine. Entonces, este, en este proceso, nosotros estamos haciendo un recambio tecnológico, de los 50 espacios hitos, así que empezamos con 30, ahora estamos en 50, pero el cambio tecnológico de todos, digamos, los espacios que nosotros tenemos, poniendo, digamos, los más altos estándares de tecnología a nivel mundial. ¿Para qué, digamos? Bueno, el programa, pues, ha ido creado en el año 2012, y pretende lograr la digitalización, de la conversión, de la estructuración, de la modernización de las aves, de toda la red pública, dejándose la apertura y la modernización de estas reformas. Trabajamos un convenio con la empresa que tiene las soluciones digitales, con la idea, digamos, de llevar adelante una licitación pública para el equipamiento, digamos, de estos espacios hitos. Esta licitación, que ahora fue traspasada de González Pega del INCAM, que está en la etapa de análisis, y cuando se adjudique, que, digamos, va a ser el concurso de estos meses, cuando termine de adjudicarse, empezarán las obras, ya empezaron algunas, este, que tuvimos, este, para no, no a descalgar más el proceso, decíamos algunas con discursos propios a digitalizar, por ejemplo, entre ellas, el Cine Gomont. El Cine Gomont era, fue el primer espacio de interés, un espacio final. Sin embargo, hoy en día, el Cine Gomont ha demostrado, digamos, con, digamos, con sólo la exhibición, el Cine Nacional, digamos, a demostrar, y una entrada a 8 pesos, demostró que es sustentable, digamos, un modelo, este, también, de exhibición, el Cine Nacional, y un modelo de amor de gestión. Ese Cine, que alquilábamos, igual, ese estado, ese alquiler, el alquiler, el alquiler, el alquiler, el alquiler, el alquiler, porque decían que servían fondos para que era un cino, después nadie iba, y que esos fondos, a lo mejor, es una nueva producción. Hoy en día, el Cine se mata para alguien, hace cola, digamos, y todos quieren, el Cine Gomont, porque eso se le va a dar. Hoy, ese Cine en el Estado Nacional, que es decir, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, por ejemplo, a 8 pesos, logró crear ganancias suficientes para poder comprar el Cine Gomont, recondicionado, digamos, y reinaugurado, con las máximas, este, condiciones de confort, y, obviamente, con el comienzo de la digitalización de ese cine. Este cine, hoy en día, tiene tres alas, las cuales uno ya está completamente digitalizado, y, también, está instalada en un artema de ARSAT, para la recepción de contenidos, este, cinematográficos y a satélite. Con esto, también, les quiero contar que estamos haciendo pruebas, para, este, digamos, porque también, la tecnología digital avanza muy rápidamente. Es decir, del 35 pasamos a lo que es el SP, que es un discorrígido, que se va, en un discorrígido a la otra clase de película, otro sensible, que va a la sala, este, pero, entonces, de este pedido, un producto también va a desaparecer. Es decir, la transmisión, va a ser satelital, va a ser polémica óptica, entonces, nosotros, vamos probando esos esquemas, en donde, el deporte, deja de existir, y, digamos, la introducción es virtual. Ya hicimos dos pruebas, junto con ARSAT, transmitiendo desde la estación carrera de Benavides, hasta el espacio de Inca, quiero conocer, o si no, y, este, incluso, la transmisión de la película 3D, una transmisión de la película 2D, hicimos también varias pruebas, estuvimos viendo la transmisión, bueno, simulando, digamos, vallas técnicas, cortes de energía, simulando también, posibles incidencias del tiempo, distintas cuestiones, para ver cómo funcionaba, digamos, el sistema. El sistema lo que hace es secundar la película, lo va a enviar, digamos, dos partes, siempre enviar, digamos, la segunda parte, chequear la integridad de la primera, y, sucesivamente, hasta, digamos, chequear que la película que se ha bajado en el servidor del cine, está completamente, digamos, apta para hacer una reproducción. Por otro lado, obviamente, van esas claves, que son lo que permite desencriptar la película dentro de esos señores. Esas claves de desencriptación, están asociadas a esos servidores. ¿Por qué? Porque uno de los, digamos, patrones, que marca, digamos, estos instantes, es que, lo que se llama KDF, aquí, delivery, message, empresas que son, tienen que estar asociados a cada servidor. Si yo copio una película y la llevo a otro servidor, ya no la puedo visualizar, si no la puedo reproducir. ¿Por qué? Porque la clave está en la sociedad de base. Por lo cual, las empresas que hacen los famosos SP o los famosos archivos que se van a reproducir, por un lado tienen que hacer el archivo y por otro lado tienen que hacer la llave. Entonces, ya va a cargarlo en su sistema, ¿si? Bueno, el número de serie del servidor, decirle, bueno, salga uno, no es tal. Entonces, ya lo tengo. Y cuando va al distribuidor, habla y dice, bueno, ¿qué es una copia? Bueno, ¿para qué sacas? Para tal, 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 tal. Entonces, ya lo tienen para donde hiciste, ¿no? Y te generan una llave específica para cada uno necesario, porque saben que si no, no se puede reproducir. Esa llave seguramente está limitada temporalmente y no la puede dejar abierta el tiempo que quisiera, porque la puede limitar a una semana, dos semanas, una sesión, etc. Entonces, digamos, hay un doble vínculo de seguridad. Por un lado, la transmisión satelital, que ya está criptada en sí misma, y por otro lado, la criptación que tiene el contenido, que se escripta por más o menos para decir, se necesitaría. Reconocer dos passwords para poder, digamos, obtener el contenido. Pero así todo, al no tener el servidor y no reproducirlo, sería, digamos, casi imposible. Lo digo casi porque, a veces, por el problema de juego, los hackers siempre están ahí. Pero bueno, a veces los hackers no me desayudan a los problemas. Pero, al principio, digamos, un sistema violable, justamente, los estudios y los plantean como el fin de la migratoria. Aunque hay que tener la máxima seguridad que se ha logrado hasta ahí. Entonces, la idea, digamos, es poder, digamos, digitalizar 50 pantallas, esta publicación comienza, digamos, en 2012. Y después recuperar, digamos, 100 pantallas más, en este año, estamos haciendo un renovamiento, para recuperar pantallas, digamos, de cines que, o están funcionando medias, o no están funcionando. También hay una idea, estamos trabajando sobre un proyecto con el Banco de General Desarrollo, para ver si, para hacer un estudio sobre esas, sobre esas salas, para poder ver si, podemos encontrar algunas, algunas salas, insignias, digamos, de las provincias, si no se hizo, como poder recuperar, hacer ayuda para los municipios, en ayuda, digamos, con, este, con las guardaciones, para poder tener cines, este, recuperados, ¿no? Esto sumaría, la, la, la recuperación, y, la digitalización, alrededor, de 150 pantallas, este, por medio de, eh, de, de lo que sería, el convenio, con el Ministerio de Identificación Federal, etc., con el cual, además, digamos, estamos trabajando, cada una de esas salas, va a tener fuente, a la sección sanitaria, y tal, para poder bajar los contenidos. Por otro lado, para las salas privadas, comerciales, digo, que los espacios SINCA, que son comerciales, pero también, que es todo más general, que los espacios SINCA, generen un nuevo modelo de negocios, un nuevo modelo de alta sustentabilidad, que es, que es, por otro lado, se firmó un convenio, para el aumento de inversión, y la regulación exterior, para el doctor, de otorgamiento, de asistencia financiera, de una empresa, que es, es decir, soy lucida privada, que necesito, digitalizarnos, porque el paradigma, de la digitalización, así nos impone, no lo imponemos nosotros, impone en un mundo, pero, no paradigma de la exhibición. Entonces, en cuanto a tanto, de inversión y comercio exterior, logramos, que los privados, puedan acceder a créditos, grandes, es decir, una tasa muy baja, en donde, nosotros, incluso, nunca, tiene la, la potestad, de poder, hasta, eh, eh, subsidiar, algunos puntos, porcentuales, que acá se interesa, con lo cual, hacerle casi, digamos, muy accesible, una cosa, que no podría encontrar, en ningún banco, del sector, 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 que, de alguna manera, tiene, una mayor cantidad, de alguna opción, del sector, obviamente, como mencionamos, una hora 7, nosotros, tenemos la posibilidad, de modificar, la tasa de interés, para los procesos. En total, este, estaremos, finalizando, entre un convenio, y el otro, unas 792, pantallas, es decir, obviamente, dos presentes, dos acciones, tres, y demás, esta es como, la idea. Nosotros, igual, desde que se inició, este programa, a la fecha, pasamos, desde las 792 pantallas, a las 7. Es decir, que, en un momento, donde en el mundo, digamos, se van cerrando salas, en Argentina, se abrieron, en menos de dos años, los simples salas, pantallas, con la construcción, venimos, muy por sala, pero, por ejemplo, la sala, se abrieron, doscientas, nuevas pantallas, y están en construcción, este, en este momento, en un país, por lo menos, nosotros, tenemos datos, 5, 6, metros, de, o sea, vamos a llegar, probablemente, el ciclo del año que viene, vamos a ver las mil pantallas. Entonces, el objetivo primordial, digamos, es tener digitalizado, hacia, finales del 2003, un poco la idea, desde el principio del 2014, estará digitalizado, digamos, el cien por ciento, de las pantallas, y cuando digo el cien por ciento, digo el cien por ciento, que es más caro, no digo, como plantea Estados Unidos, que se dice estar, cien por ciento digitalizado, que no entra a cualquier página de internet, que ven como los cines independientes, los cines artes, y demás, están, haciendo rifas, por ejemplo, están, sacando un bono, o una inclusión, donde a uno le compra una entrada, le compra todo el año, o una persona que se compra, y compra esa entrada, para todo el año, es el cien por ciento. Entonces, va a tener datos de un sistema, o para poder acceder a ellos, pero supone que tal. Entonces, quiero decir, esto sale a los bancos, lo realizabas. Nosotros, al cien por ciento, estamos hablando, hasta de la última sala, que podemos encontrar, en Orán, o en Pueblo Vallejos, o, digamos, cualquier localidad, desde el Gran Buenos Aires, es decir, salas, que sea, de una sola pantalla, chiquita, para un sistema determinado, entre ahí, esa sala también, es una sala para nosotros, como la gente. también, en mi interior, de la educación federal, el principio público de servicios, que fuimos, o menos, con, con la Secretaría de Cultura de la Acción, hice, creó, el plan, de igualdad cultural, que, al mismo tiempo, tiene un convenio organizante, con el cual, nosotros, articulamos. Este convenio, también, provee, la, 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 de equipamiento, a otras salas, en algunas, algunas salas, digamos, compartimos, equipamiento, eh, pero la idea, digamos, de igualdad cultural, no tiene que ver con la institución cinematográfica, sino con, con ver, es justamente que el cine, pueda, digamos, ocupar, un rol, este, distinto, eh, es decir, de convertirse en espacios culturales, en espacios de producción. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que el cine, tiene, lo que se llama, banda negativa. ¿Qué es la banda negativa? Es decir, de la mañana, se usa, y si una que es la función, es a la, a la una, dos y media, a un mes, o un cine, este, y después, las funciones, de la semana, que van de, de lunes, a, 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 a miércoles, a jueves, es decir, yo, por eso, de los estrenos, de lunes a miércoles, las funciones, las funciones que van, de la una y media de teoría, a las cinco de la tarde, de banda negativa, ¿sí? La mayoría de la gente, de la verdad, trabaja, hay un espacio ocioso, etc. Entonces, digamos, nosotros estamos contemplando la posibilidad, que a través, eh, eh, A la ley, entonces,